Y vuelve la actividad de la Liga Femenina de Fútbol al Mario Camposeco este próximo día, domingo, a partir de las 12 del mediodía, cuando el Deportivo Xela reciba al conjunto de Concepción en la actividad de la jornada. Hay que recordar que el pasado fin de semana el Deportivo Xela no tuvo actividad, tuvo descanso, sí hubo jornada, pero no tuvo participación y se reanuda esta entonces para el equipo de Quetzaltenango. Este próximo domingo a las 12 del mediodía, la actividad, la cordial invitación en el Mario Camposeco, por ahí va a estar el staff del Ente Deportivo llevándoles la transmisión del partido. Entonces, en cuanto a lo que pueda ser el conjunto de Quetzaltenango, que ya contará luego de la eliminación que se dio a mitad de semana de la selección femenina mayor de fútbol de Guatemala, con Didra Martínez y Lucrecia Méndez, que estuvieron participando con selección mayor. Estuvimos en el campamento del equipo de Quetzaltenango y platicamos con protagonistas y nos platican acerca de lo que es el conjunto del Deportivo Xela, la jornada del fin de semana. Y Miran Escobar, que es la goleadora del equipo de Quetzaltenango, también platicó para el Ente Deportivo y las escuchamos a continuación. No nos fue bien el partido contra Comunicaciones y nos estamos preparando para ir mejorando cada vez más y enfrentar el partido que nos toca en nuestra casa de la mejor forma posible. Sí, al final fue un empate frente al equipo de Comunicaciones en la última fecha que jugaron. Sí, llevábamos la ventaja y en un momento de desconcentración, pues nos cayeron los tres goles, ya no pudimos anotar uno más, pero nos sirve para irnos preparando tanto mentalmente como en la cancha. ¿Qué tal con los estudios ya cerrando su carrera? Mencionaba usted y pues contenta me imagino porque pues esto le ayuda también en el crecimiento personal. Sí, la verdad es que muy feliz porque es un esfuerzo doble el que uno hace, el estudiar y el entrenar, pero sí muy contenta porque el sacrificio en el que uno estaba, pues ya poco a poco va terminando y se va a obtener un buen resultado. Daniela, ¿cómo se ve ese partido el próximo domingo acá en casa? Reciben al equipo de Concepción, de Santa Rosa precisamente. Sí, la verdad jugamos contra ellas, allá ellas se pararon fuerte en su casa y la verdad sabemos que acá no va a ser la excepción y también estamos preparándonos para dar lo mejor y hacer un buen espectáculo. Y que viendo el trabajo que se lleva acá, pues en el complejo deportivo, pues hay un bonito grupo también de señoritas ahí que vienen detrás de ustedes. Sí, la verdad es que es bonito ver cómo ellas se quieren preparar más adelante, como el profe lo menciona, más adelante ellas pueden obtener un lugar o inclusive quedar en el lugar de nosotras, ¿verdad? Pero sí es muy bonito ver de qué forma se están formando y las ganas que le echan para ir mejorando. Ahorita estamos ya entrenando duro para el partido del domingo, ese partido no va a ser fácil, ellas se nos pararon allá y creo que tenemos que seguir trabajando duro para enfrentar el partido del domingo. ¿Qué tal en la última participación? Se tuvo acá el encuentro frente a Comunicaciones, al final pues un empate. Sí, la verdad que fue un partido para mí malo, creo que no estábamos todas enchufadas, pero creo que todo eso le deja a uno por qué seguir trabajando y tenemos que seguir trabajando duro para seguir enfrentando los partidos que vienen y que no son nada fáciles. Bueno, el equipo de Concepción viene este fin de semana a las 12 del medio del partido en el Mario Camposeco. Sí, ese como te digo va a ser el partido, no va a ser fácil, sino que se nos van a venir a parar y tenemos que darlo todo el domingo y tenemos que dejar todo en el campo y demostrarle a toda nuestra afición. Bueno, claro que no ha llegado mucha afición a apoyarnos, pero los invito a que vayan a apoyarnos y sé que nosotros los hemos defraudado, pero los vamos a recompensar con esto, que al menos lo que yo quiero es ganar la segunda luna.